Profe, está bueno el clima, ¿no? Excelente, muy bien, con un ambiente maravilloso, la gente espectacular y así es que debemos rematar este año, con alegría, con felicidad, con buena energía. Lo más importante, lo más inmediato, de la noche buena, ¿qué es? Bueno, lo más importante de la noche buena, escuche muy bien, es la unión con la familia, es importante la reconciliación. Claro, todos estos artículos, recuerde que son elementos de apoyo, pero no son los definitivos, los definitivos es lo que yo llevo en mi corazón, como yo me comporto, como yo reconcilio con la vida los errores que he tenido. Estos son elementos de apoyo, que me ayudan a conectarme con una energía especial, pero la verdad está dentro de mí, yo soy la Navidad, yo soy la noche buena, yo soy el pesebre, yo soy el arbolito de Navidad, esto es un adorno, pero yo soy la verdadera Navidad y es lo que quiero que la gente entienda este año. Claro, aprovechar para reconciliarnos, para pedir perdón, para perdonar, para corregir, para hacer promesas de cambios que vamos a comer. Comer rico, la comida emocional que también es tan importante. Claro, lógico, porque la comida hace parte de la alegría, no hay comida más rica que la de la abuela o de la mamá, ¿sabes por qué es? Por el amor que le colocan, porque fíjate que muchas de ellas no estudiaron culinaria ni nada, pero le colocan todo el amor y por eso esa comida es tan especial y todo está a base al amor. Ok, ¿qué se debe tener en la casa un 39 de diciembre? Más allá de estos elementos que son simbólicos, que son objetos, ¿qué debe haber, qué colores, qué imágenes, qué objetos? Bueno, comencemos con la Navidad, porque estamos para llegar a ella. En la Navidad, en la mesa, escuche, debe siempre haber un velón. El velón puede ser de los tres colores, el verde, el dorado, el rojo, pero es importante que usted prenda la luz, porque es la luz del mundo que en ese momento estamos nosotros llamando a celebrar. ¿Qué debe de haber? La familia completa en lo posible. Les recuerdo dos cosas, la Navidad es netamente familiar. En Año Nuevo sí puedes ir donde los amigos, en un hotel, en otra parte, pero les ruego, les pido, la Navidad debe ser en familia. Es el momento de reunirla, de llamarla. Mira, deje la bobada que estoy peleando con mi hermano que no le hablo nada. Tienes que, con ese pretexto, precisamente, volver a unir. Para mí es muy importante eso. La comida, si usted tiene para comer el pavo, que es el que se debe comer en Navidad, pues lo come. Si no tiene para pavo, el amor de una palabra, el amor de un perdón, esa puede ser el mejor alimento. Una comida sencilla, desde que esté bendecida. Profesor, mi familia, nosotros acabamos de tener una pérdida muy grande, de nuestra madre. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en esos momentos para no recordarla con tristeza, para no despedirnos? Yo le pregunto una cosa. ¿Qué consejo nos puede dar? Le pregunto a usted y a muchas personas que de pronto están pasando eso. ¿Cómo era ella en la Navidad? Alegre, fiestera, salsera, calipas. Grupo Nietzsche no podía matar. Eso es lo que usted tiene que hacer en homenaje a ella. Porque a veces nosotros nos volvimos dramáticos. Ay, mi mamita, me muero. La vida continúa. Y yo estoy seguro que ella estaría triste de verlo mal a ustedes. Hay que recordarla con ese amor a ese ser querido que de pronto... Irrumbeando y fiesteando y recordando la vida. Y darle bendiciones. Y sobre las 12, escuche muy bien, colocar las manitos y pedirle a ella la bendición. Porque los padres se mueren físicamente, pero espiritualmente se convierten en los ángeles que nos acompañan. Gracias. Ellos siempre están ahí. Entonces tú sobre las 12 de la noche, ese ser querido que ya se fue, tú juntas tus manitos y le pides la bendición. Mira, estoy seguro que tú lo sientes. Y con esta canción de fondo que era su favorita, su calipa changuero que no podía pasar. Ahí va a estar sonando. Bueno, ¿cómo viene el 2017 para James Rodríguez, profesor? Bueno, James Rodríguez sale de un año que no fue trascendental. Recuerde que el año pasado cuando vinimos a los pronósticos dijimos, pero mire la carta que le sale. Es la carta que sopla unos nuevos vientos. Es una carta que dice, pero casi, estoy seguro que hacia mitad de año va a cambiar de equipo. ¿Sí? Se va a tener que ir. Graben estas imágenes. Grabenla, por favor. Que la vez más allá como que se les borró el casé. No, no. Entonces esta vez no se les va a borrar. Escuche, es importante. Él va a tener un cambio, quiera o no, así digan. Y hacia mitad de año ya se está definiendo. ¿A un equipo donde va a tener más chances? Sí, donde se va a destacar. La estrella de suerte, lo que les llegó, no dejará de brillar, pero cambió de rumbo. Y hay uno que aceptar las cosas. Algo importante ustedes que me están viendo, la vida son ciclos. Cuando uno no acepta el ciclo de la vida, es cuando empieza a sufrir. Y uno dice a veces, ay, pero es que es lo mejor, pero es que estoy cómodo. Eso es lo que usted cree. Pero tal vez la vida le tenga algo mejor preparado. Cambios, indudablemente, y soplan nuevos vientos para James. Pregunta. Tengo una pregunta, pero esto no es adivinación, como diciendo eso, pero él tiene un don especial, es lógico. Hoy juega y se juega la final, Santa Fe-Tolima. ¿Qué color te vibra más? ¿El rostisto? El rostisto. Yo quiero saber eso, porque mi papá es hinchada de Santa Fe. ¿Dónde están los hinchas de Santa Fe? Santa Fe. Los hinchas de Tolima. ¿Qué? ¿Cuál es el hinchado de Tolima? Qué buena hinchada de Tolima. Ay, Dios mío. Todos los de Millonarios hoy son hinchas de Tolima. Ah, no, él es hinchada de Millon. Pero entonces, claro, te está hinchando por Tolima. Yo no sé. ¿Cómo lo sientes? Yo siento muy tolimense ese juego. Así que prepárense. No, no, no. Es lo único que le... ¿Están grabando? ¿Están grabando? ¿Están grabando? No creo que se cuida. Bueno, prepárense. Los hinchas de Millonarios sonríen más que... ¿Se podían ir a penaltis, crees tú? Yo creo que va a ser difícil, pero acuérdese, en el Tolima vamos preparando la fiesta y la lechoncita. ¿Se casa Marcelo Cezanne en el 2017 por fin? No, soy un vito urbano. ¿Se casa? No podemos contarle eso, claro. Ay, Marcelo, mira esa carta. Mis fans están preocupados. Mira esa carta. Sar, oiga, para la... ¿Qué dice? ¿Me caso o no me caso? ¿Sí? ¿Se me case? ¿Ahora o nunca? Que ya era hora. ¿Cuántate en ese tren? Oiga, pues todavía no se deja agarrar. Dice que todavía va a luchar, va a tener un tiempito y por lo menos nos embolata después de mitad de año. Claro, Marcelo. Oiga, Marcelo, usted... Cinco años de relación. No, no, no. Se enreda. Está embolatando, embolatando. Profesor, usted está acabando con lo poco que queda de mi frágil imagen. No, no, no. Es que dice el profesor Salomón que cinco años es muy poco tiempo de noviazgo. Tienes que esperar un poco. Lo siento lo mismo, ¿sabes? Siento que tengo cosas por descubrir. Claro, Marcio. Profe, bueno, ¿dónde te consiguen? ¿Dónde te encuentran? Bueno, pues recordemos que a través de las redes, profesor Salomón, pueden buscar. Quiero hacerles una recomendación, la botella de las cabañuelas. Quiero que hagan un ejercicio este año. Porque la botella de champaña, durante los 13 primeros días del año, escriba un deseo. Colóquelo dentro de la botella de champaña. Y el día 13 de enero, queme esos papeles con los 12 deseos que has pedido. Y cada mes del año 2017, cada 13, debe quemar las peticiones que se hagan en la botella de las cabañuelas para traer prosperidad y riqueza. Les recuerda, estamos en el centro Salomón, 287-2054 o 287-1953. Te queremos, profe, te queremos, te queremos, profe, te queremos, profe, te queremos. Muchas gracias, muchas gracias. Uy, qué rico. Y claro, la cobija de City, la negrita, mira. Ya tengo tres. Ah, bueno. Pero no, me gusta porque tengo los tres tonos, así que no me pueden hacer fieros. Tengo la verde, tengo la azul y tengo la negro. ¡Bravísimo para la profesora Salomón! 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 ¡Bravísimo para la profesora Salomón!